No, no, ahora piensas eso, pero vas a ver que vamos a lograr quitarte esa idea de la cabeza. Yo amo con Carlos con toda mi alma y estoy segura que sin él no voy a poder seguir. Ya no quiero sentir más sin mamá. ¿Qué hago? Pero mujer, lo vamos a resolver juntos, vamos a pensar y encontrar una solución. Cuando usted ama de verdad, se tiene que pasar por varias pruebas. Si no, pues no es amor verdadero. Muchas personas lo creen, pero no es así. Es amor, es un sentimiento positivo y constructivo. Por lo mismo, hace que te sientas bien. ¡Pam, Pilar! ¡Para allá! ¡Para allá!